¡Suscríbete al canal! Este skin prácticamente es subiendo de nivel Haciendo misiones diarias o haciendo misiones De las semanas Es prácticamente muy fácil conseguirla Al igual iremos trayendo Después la skin de Johnny Seve de Buso Iremos trayendo el otro aspecto Iremos trayendo las diferentes skins del paseo Dependiendo de como las vayamos desbloqueando Bueno, sin más que añadir chicos Si no les gusta, les sugiero que suscriban, activen la campanita Me siguen en todas las redes sociales en especial en mi página de Facebook Que todos los días estamos en directo, compartan con todos los amigos Con los hijos, con toda la gente, con los que me hagan un like Un comentario y chicos, pasemos Con la partida ¿Tienes esa misión, chavo? ¿Ya la hiciste? No, nunca tocó la zona Es complicado Chico ventilador Chico ventilador ¿Ustedes sigues con tu ventilador? Tengo que tenerla Para que se me frene mi Xbox Si no se calienta y se me apaga Pero ya no se escucha tanto esto ¿Verdad? ¿O si no? No, no, no ¿Sigiste jugando más rato, chulo? Si no lo hubiera apagado ¿Quién te hace? Esa estoy jugando Porque quiero el pico del ojito De ochocientos pavos De ochocientos pavos De cuando salvaron Y yo quiero que no los tengo salvaron Es que... Pensé que estaba Miguel acá Porque necesito armas Y necesito presidias ¿Cayó gente? Creo que no ¿Señó bien o no? Yo ahorita me voy a... Ah, que puta, güey Chico, consigue tu código de creador Y compre el paseo con tu código ¿Qué más quieres, patrón? ¿Tú crees que si no... Si yo pudiera ya lo hubiera hecho? Venga, Shoddy Superfacill Ajá Mi amigo ya lo tiene Y tiene mil suscriptores en cada plataforma No es mucho Uy, uy, eh Por eso bajo la... Bueno, si lo quieren poner pavua 23 si quisiera El Nathan lo conoce Qué puta, güey, no vino nadie aquí ¿Tienes que hacer kills acá? Matar a uno Después de los 10 segundos de haber caído en Nidra Ten un melote Los desafíos en el primer día, por qué lees ¿Qué? Los desafíos en el primer día Sí Si no, Gigi no Y yo ahorita me voy a dejar que terminen los desafíos Y... Quiero conseguir ese Saludos, no tengo escopeta, eh Saludos, no tengo escopeta, eh ¿Y viste las listas del parche, de hecho? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No No Van a... No ¿Vale? ¿Y qué la van a acceder? La van a golpear ¿Van a disparar más rápido? Se van a llevar dos segundos en... en... en disparar otra vez ahora es... 45.0 cero por su arma con sus armas hoy yo fui a la cara de la unidad de ser adicto ahora va a ser tiene que ser ustedes se pueden fijar donde tengan en su cuenta de pp games les mandan correos masacheo porque como es creador de contenido pero no tengo el código de creador pues es que lo conocen si lo pensamos que estabas jugando otra cosa por si ya no te dijimos nada ah me disparan de donde? de ahi tiburones por favor gracias amigo gracias amigo gracias y lo van a ser invitar yo pensé que me voy a ser invitar como se murió el tiburón me la pregunta es que paso aqui oigan aparecimos de la nada aqui pero bueno los tiburones ya se van a morir y quedan como 10 segundos en el agua se mueren automaticamente vamos a rankear ya rankeé oscar aqui 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 arriba aqui arriba aqui arriba aqui arriba y yo porque tengo que estar solo donde? ahi ya te marqué ah? donde? chamita tiburón por favor por favor tiburón que es el tiburón tiburón que es el tiburón ahi vamos los perros Ya dije, ya dije, ya dije 250 pavos Esta miga para acá? No se Creo que me pase armas en material Traes pues like ¿Cuándo vamos a rankear? Yo creo que en estos días quiero llegar a la platina mínimo Creo que no sé si vamos a rankear otra vez Sí, acá hay gente Son 3 Yo veo 3 Les lanzo granadas A la bestia Muerto Toma Leo Cúbreme, cúbreme Muerto F*** Sí, digo, estuvimos rankeando de forma como 2-3 horas, no? ¿Cuántos estuvimos rankeando? Como 3 horas, no? ¿Cómo estaban? Como 2 horas, ¿no? 2 horas, 3 horas estuvimos jugando Sí, pero así vamos a arrancar nuevamente. Quiero llegar a Platino, si se puede acercarnos a Diamante, se ve súper súper bien. Y yo necesito... ¿Balas de fusil tienes? No. ¿Tú, Nathan, tienes balas de fusil? No. Bueno, llevámonos, porque ahí viene la tormenta. Ya sé de aquí, ya sé de aquí. Ya a ver, tengo el último pico. El Miguel tanto está queriendo mejorar su pico y no puedo. Estoy de aquí, Nathan. Estoy de aquí, estoy de aquí, estoy de aquí. Anchois, no eres mi nivel 20, eres mi nivel 20. ¿Cómo no te voy a dar eso? Ya sé. A nivel de... No, Miguel es otro nivel. Si no tengo... No tengo nada ahorita en el inventario, por eso lo quiero. Quiero que me pase cosas. Te voy como el queочка al hombre. A ver, me faltan 250. batn z Ah, perdón. Sí, ya viste. Regálame balitas, no nada más. ¿De qué? De fusil de escopeta. Esto lo necesito. Bueno, aprovechando de chiquitas, sí tienes. No tenemos aquí. Si bueno, necesito yo... Ya, vamos. Sí, sí llegamos. Sí podemos llegar a Predator si nos viciamos a full, pero con la nueva temporada de Fortnite es medio complicado, ¿no? Yo te ayudo. Es medio difícil el llegar a Predator con la nueva temporada y todo eso y luego nos metemos al Overwatch y todo. Tendríamos que sí estar como que muy enfocados en un juego para poder llegar a Predator. ¿Cuándo acaba la temporada de Apex? ¿De Apex? No sé, quedan 50 días, pero todavía quedan mucho tiempo. ¿Qué hay? ¿Quién de ahí? Dos meses. Mejor de Predator. Ah, no sé si son botes. Los botes. Los botes. Sí son botes. Ah, son botes. Uy. Y hay gente al fondo. Ah, a ver. Ah, hay gente. Me agaché. Sí. Sí, sí. 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 Tendido Sago. Por el escudo uno. Está blanco uno, eh. Por nuestra segunda. Sube, 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 sube! Pégale, corre. Pégale corre almsonoro. Pégale, 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 pégale. 20 Acá, acá, acá Me remata, me remata El wey de abajo Hay el gorrito Buena Aquí tengo otro ¿Los franquean? Sí, los franquean de derecha Son los bots, no los que están disparando Y aquí tengo por aquí uno No sé ¿Dónde vas a meter uno, tío? Sí Sí Acá abajo hay uno Ahí está Leo Ahí está ¿Por dónde? Allá abajo Allá abajo Allá abajo ¿Y Leo? Mi chapita, chao, mi chapita si puede, está ahí abajo Hay más gente, ¿no? ¿Viste que agarró cosas? Sí Aquí tengo uno Y luego ya no hiciste más directos, Oscar Sí Vi una vez que estabas viendo también directos en... De guarda De guarda De guarda El vato que iba volando está así por blanco El vato que iba volando está así por blanco Uno hacia abajo Y yo maté uno por acá abajo Yo maté uno por acá abajo Y uní a un músculo No, no se usan Jaja, te hice el boss Son los boss, güey Son los boss Muerto ¡Hala! Me golpearon a los boss Tengo mano de tiro a la derecha Te brinco el tiro, que mamá No, man No, mato, me hace más bien ¿Algún güey abajo de ahí? Muertos Ten en cuenta que Así empiezas, Oscar A veces, yo también a mí no me No, hay veces que no O sea, que luego no hay nadie Es normal O sea, es normal, es normal ¿Qué pasa eso? ¿Dónde funcionan los paquil vato? No sabes que juegas a Free Fire, ¿no? Nadie llegó Sí, o sea, estuvieron un mame, mame De que juegó Free Fire Luego, cuando juegó Free Fire No, nadie llegó Y ahí se empezó a llenar de cosas Y yo se dije, ok ¿Cómo te conoce la gente? Depende también ¿Me llevas la app? ¿Tengo las app? ¿Sí puedes? ¿Y no tengo su juro en el área? Sí, 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 sí Uy, hay gente acá Atrás del tubito ese ¿No tienes minis o algo? No, voy a estar en el lado Tengo las puertas para ir Ahí Hay uno acá Y acá está el Santadera Vente Acá tiene minis Acá tiene minis Te voy a ir a ver el Nathan Este Oscar Cuando hagas directo Ahí está uno Para pensar a su casa Y qué es lo mismo Uy Y desde la casa Después de quién voy Hasta la otra De Nathan Después de escape Tienes que nos muerimos Pues ya puso el ordenador Acá hay una Es que juega ¿Eh? Es que juega Yo hasta morado Sí, acá Vas después del Nathan Hasta la otra Yo hasta que contiga Eso voy a jugar Chaba aquí Yo también me estoy demorando ¿No eres tan amable De comprarme en el celular? No, no, no ¿Después, Chef? No No, no Ok No te suplico Porque pues Pumieron reventido Y vienen Vienen, vienen Tengo gente Yo me vi cuenta Que vienen Tengo gente Yo aquí Chama Sí, güey La hoja es mía ¡Hala! No No Ay, no Debo a Leo Le salió la hoja No, mano Le debo a otro Me da un francazo Este Uy, quedan cuatro ya No, no me di Cuatro que están ahí ya Se escucho música de De banda Tengo gente Al lado de mi casa De banda Venga, quedan los últimos cuatro Al lado, literal Al lado Al lado Sí, sí, es una putada Sí, sí, sí Están desde la mañana Se dijo que Se cerraría Pues, ¿qué tal es? Tenemos mini cercanos Bueno, dicho Tengo KO Tengo KO Yo lo he escrito Si es el Y si me hace Y si me hace Y si me hace Y quedan los últimos cuatro ¿Quedan? Ven, chau, ven Ven, ven Y tienen que moverse ya Venga, 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 venga Y, güey, tenía un pinche pescado morado Ahí está A ver A ver A ver Echenle ganas, por favor No has ganado Yo no logrado Atrás, atrás, atrás Atrás No, no me dañan Yo no estoy parando Atrás 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 Y Y Superblanco La 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 Te va a tocar Uno de ellos ¿Le da? Se va con el Se va, se va Muerto uno Y ya no tiene Bales de escopeta Algo se va Mueve Escopeta Y Chua, está Tres Sin fin Arriba Tienes Uno de Arriba De Tienes Uno de Eso Está No traes Todo ese Güey Atrás 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 Deja Nu Atrás 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 Falta Uno Que La Uno Góndela Por favor La 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 Y Chua Quiere Bales Uno No Tiene Bales Es Copeta Que No Tiene Tres Ahí tienes lucha A la bebé ¿Quién tiene el grapple? Yo Toma chaval, tú se va a hacer lo mejor El no el tambor ¿Dónde está el vato? Ami, míris está allá ¿Dónde? Bueno, ¿dónde está...? Tiene un minuto No, pues ya se lo yo robo Está bien ¿Pero dónde está el vato? Ah, en la casa azul de la derecha En la casa azul, ¿eh? Ahí está Arriba o abajo, segundo piso o primero Hasta abajo No, seguro ¿En el garage? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Tiene el gran pelé Bájenlo Él lo tiene chava Buena ¿De qué temporada eres? De la 3 De la 3, pero no tengo el nivel de la 3 No he viciado tanto como debería haber viciado O sea, ¿qué? ¿No tienes el John Wayne? Sí, 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 sí lo conseguí Es un buen Entre la 3